Y me ocurrió esa idea, güey, traer una baraca, güey, para que los bailes, güey, meterle la mano en la zorra, en la raja, y que los queden las manos para esa mierda, para esa chucha, güey, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, hasta que las güeyas no debas con su madre, güey.